Oye, Catimonje, ¿tú vivís con tu papá todavía, o no? Sí, yo tuve que volver a vivir con mi papá. Pero, ¿tuviste que volver por una situación económica, por enfermedad? Por enfermedad. Enfermedad tuya. Sí, que yo me había ido a Santiago hace como dos años a trabajar, y allá me enfermé. Y ahí tuve que volver después a la casa de mis papás, porque tuve que renunciar a la pega, tirar licencia, así que ahí tuve que volver a... Pero no hay nada como tener los cuidados de los padres. Que te cuiden tus papás, cuando está a la disposición de los padres también. Sí, no, pero mis papás son los mejores papás, porque son súper relajados, son buena onda. ¿Pero qué tan relajados? Es que, por ejemplo, yo... No tiras la cadena cuando... No, pero... No, te refieres a como que tú podías llevar hombre a tu pieza. No, no tan así, pero... Entonces, ¿no son tan relajados? ¿Puedes llevar hombre a tu pieza? ¡Uy, tío, Genaro, weón! ¿Y cortó? Es que fue muy brutal lo que dijiste. ¿Pero qué fue brutal? Pero voy a llevar hombre a tu pieza. Voy a llevar hombre a tu pieza, guachita, voy a llevar hombre a tu pieza. No lo dije de esa manera. Dije, voy, voy, lo dije incluso en lenguaje coloquial juvenil. Voy a llevar hombre a tu pieza. Voy a llevar hombre a tu pieza. ¿A qué se refiere? ¿A qué libertad entonces? ¿Para qué? Sonó de fondo. ¿Pero libertad para quién? Sonó de fondo. ¿Pero libertad para quién entonces? ¿Qué sabe? ¿A quién le llamaba ella libertad, poco? Bueno, nunca lo sabíamos que cortó. Soledad Pérez, ¿cuánto te tiene la cara? Como la Daniela Chávez. Yo me pondría como la Daniela Chávez. Arteta. Artísimo. Y redonda. Ya, tranquilo. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Daniela Chávez. Dos cabezas de enano. Dos cabezas de enano. Dos cabezas de enano. Ya, entonces, seguimos. Por ejemplo, si tú fueras, te hubiera que elegir un par de tetas para ti. ¿Cómo las de quién serías? No, yo elegiría una chiquitita paradita así. Marilu Cuevas. Puta madre. No, ¿cómo se llama? No, pero no ahora, en su tiempo. La de la teleserie Esperanza, ¿es decir, Esperanza? Que tiene una con unas tetitas paraditas, ricas, pero bien, así las tendría yo. Espera, ¿Amanda? No, la Amanda. ¿Quién es? Una peruana. Hace tiempo igual. Gloria Muchmae. No, una actriz joven. Una actriz jovencita. Que tenía las tetitas paraditas y chiquititas. Así las tendría yo. Jovencita. No embasquitos. Una así jovencita que tenía las tetitas chiquititas y paraditas. El tío Genaro. Vámonos a la pausa comercial aquí en el RAY. O sea, en el Pongámonos Serios. Perdón. Cuando patean a uno de tus amigos, ya, pues, fue donde. ¿Y tú, Evo, si tuvieras que elegir entre Felipe y yo? A mí me gustaría experimentar con Feña Selina. También. Pero está en segunda posición. No te gusta, entonces. Me gusta bastante. Ah, ¿tú quieres conmigo algo más? Algo serio, pues, weón. Algo serio. Yo estoy pa' jugarreta acá. Yo lo elegiría los dos al mismo tiempo. Tenía que ser el weón que ponía la vara, pero más alta. Pero te partiríamos, weón. ¿Ah? Te partiríamos. Oye, que soy ordinario. Hay un límite, weón. Hay un límite. Oye, bello. ¿Cómo tal tío Genaro, weón? Hay un límite. Están todo el rato hablando que quieren a mí hacerme cosas de forma decorosa. Pero puedo ocupar la boca. La película favorita, pero en la película en mala. Se llama Coronación. ¿Coronación? Silvio Cayosi. Sí, pero la vi por la... Bueno, es comentario. ¿Qué le hacen, compadre? Sí. De chinda de la secar. Yo me acuerdo. Cómo olvidarla en Los Pinchadidos. Sí, sobre todo la escena donde está en el cerro, compadre. Esta escena marcó mi infancia. ¿Qué le hacen? No me acuerdo. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? El tío Genaro. Otra vez. Pero si él dijo que no le hacen. Pero tú dijiste primero, ¿qué le hacen? Te domina el tío Genaro. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Dime, ¿qué le hacen? Pa' tocarme. Dime, ¿qué le hacen? Pa' tocarme. No, lo que pasa es que él dijo, oye, me gustó para él a secarle. Entonces, yo intuí que tal vez ha habido una escena. ¿Cómo es la escena? ¿Qué pasa en la escena? Sí, pero eso es lo único que le hacen. Y Katimonji. Katimonji quiere mandar saluditos. Vino a buscar pega a la Katimonji a Santiago. Así que si alguien quiere una veterinaria, una técnica veterinaria. Tiene rica la piel, Katimonji. Educador canino. Educador canino. Tiene rica la piel, Katimonji. No, no. No lo dije con esa intención. Tío Genero, lo extrañaba. No lo dije con esa intención. Lo extrañaba. Lo dije con esa intención. Estuvo a punto de morir, hombre. Sí, pero ahora tiene rica piel. Cuéntanos, Katimonji. Cuéntanos, que perdí el hilo de la conversación. No, que chingada, estaba ocupado. Me quedé en Polonia. Lo que pasó fue que él con su señora compraba en un grupón. Ah, ya. Con los hijos del chichinero. En Perú, en el Cusco, en la ruina. Sí, entonces ahí el peruano le decía, porque era con todo incluido, ir a ver la ruina, ir al museo. Entonces el peruano le decía ya, no, no, si el museo tiene que pagar extra. Y él, como tenía todo respaldado, finalmente se cagó al tipo chileno. Claro que era una práctica recurrente del tipo, y se cagaba así a la gente. Pero no, con todo, ah, con la astucia del chileno. No, con toda astucia. Muy bien ahí, porque no siempre el chileno es borracho, flojo y quiere todo regalado. A veces también uno respalda ahí, imprimiendo el trato. Y qué bueno también el cable. Ya llegaron como tres parejas, que lo habían hecho pagar esas 200 lucas extra, que chay. No hay que bueno. Nosotros le dijimos, no seas hueón, no pague. Y también es meritorio, disculpe, también es meritorio que tú tengas interés en ver esculturas, en ver arqueología. Sí, me sorprende, fíjate. Sí, me sorprende, porque... Es muy bonito conocer ese tipo de culturas, y sorprendente a la vez. Sí, me sorprende, porque yo pensé que por su voz era más ligado a un resort, a estar tomando todo el día en un resort. Esa ordinariedad del crucero. Ya pasamos etapa. All you can eat, all you can eat. O incluso un paraíso sexual. Esa ordinariedad del bufete. No, también lo pensamos, pero no. Por la voz lo sentía más como en un paraíso sexual, como lo es Tailandia, o un país donde la legislación hay más. Filipinas. Sí, Zamunda. Guarda con Filipinas. Guarda con las niñitas de Laos. Bueno, amigo mío, te agradecemos. Tío Genaro Internacional. ¿Qué dijiste? Guarda con las niñitas de Laos. Las niñitas de Laos. Lo que pasa es que hay un turismo sexual fuerte. ¿Por qué está directo? No, no va a estar directo con algo así. ¿Cómo lo dijiste? Así como tan desplicente. La niñita de Laos. Laos es un país muy pobre. Volándote de una realidad. En África. Donde existe esa realidad cruenta, truculenta, y que yo no apoyo. Ojalá nunca te falte para comer. Nunca más. Ojalá nunca te falte para comer. Ya, amigo, un abrazo, cuídese. Gracias, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Oye. ¿Cómo no se van a interpretar? Seguimos en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 36 minutos. A través de los 40 estamos partiendo una nueva semana, terminando un mes. Con mis compañeros. Aquí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Siempre atentos. Estamos tomando. Esta es la hora de 11. Este sí, totalmente. Que uno tiene que respetar también. Tenemos derechos también. ¿Tiremos una canción entonces? No, no, no. Pero podemos conversar y matizarlo con... Con la choca. En mi caso me estoy tomando. Con un cafecito y ustedes están con un tecito verde. Yo un tecito verde aquí. Les querían dar unas chiquillas que nos trajeron galletitas más sencillas. Uy, ustedes nos trajeron una delicia. Ustedes y las galletas. Eso nos salió como tío Genaro. Nos salió como tío Genaro. Ultra tío Genaro salió. Salió tierno. Salió tierno. Salió más tierno. Las galletitas están muy ricas como ustedes. Como ustedes. No lo dije de esa manera. Dije como ustedes. Las niñitas de laos. Y esta galletita está más durita esta. Como ustedes. Bueno, Alex Vargas dice... Esta galleta es su duda. Es una... Jefa, ¿cómo estás jefa? Jefa. Jefa, por favor. Ayer volvió esta raposa. Después de 15 meses de castigo. Jefa, 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 jefa. Jefa, hicimos todo lo que nos pidió en FestiGames. Todo. Hemos hecho todo lo que nos has pedido en FestiGames. Sí, nos hemos portado muy bien. No nos quejamos de la propina que después nos... Si quieres no te miramos. Estamos respetando los tiempos. No ponemos música que no esté en la parrilla. No miramos. No miramos. No te miramos. La vagualidad, la nueva vagualidad se merece un charapó. Sin mirarte. Sin mirarte. Mira ahí nosotros... ¿Qué te ha repetido? No, no. ¿Cómo te ha repetido? No es un chiste repetido. Volvió. Esto es nostalgia. Es más que... Charapó. Charapó, ¿volvió a jugar ahora? No sabemos si ganó. No sabemos, pero entró a jugar. Y aparte no es un chiste, es algo más para escuchar, más rico. ¿Se va a dar un momento? Ya, pero te empecé a desabandonar la camisa vos, Felipe. Pero si no te miramos. Te puso caliente. No te miramos. Charapó. ¿Ah? Y ganó Charapó. Y ganó Charapó. Ya. ¡Vamos, jefa! ¡Vamos, jefa, Charapó! Ya, pero dénse vuelta. Ya, sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar. Sí, mira. Pero pon música de tenis, pues, Feña, ¿no tenis? Música de tenis, ok. Fue con el sonido de tenis. Música de tenis. Uno, dos, tres. Vamos. Pero puedes ponerlo acá para cuando venga el punto yo... No, porque se acopla, jefa. Pero un poquito, un bajito. Pero un poquito, un bajito. Para que le vaya marcando el pulso. Para que le vaya marcando el pulso. Ya, nos damos, nos damos vuelta. En este momento, se viene el Charapó de Martín Orrego. Sin mirar. Sin mirar. Oye, pero qué cosa va a hacer. ¡Era la mejor jefa que hay! Pero un silencio, un silencio. Por ahí es rica. Es rica. Está el Tío Genaro curado. Digenera. El de genera. Súper, salimos del Tío Genaro curado. Ahí está el Tío Genaro. Bajo fianza. Puta, qué rica la guacha. Oye, qué maravilloso. Hace tiempo no teníamos un Charapó de nuestra jefa. La pondría a ver. Pero si no hay problema... No hay que abanderizar. De hecho, Felipe usa el mismo acierto que usa Oscarito. Y el mismo micrófono. Sí, pide. Sí. ¿Sí? Pero después viene Martina. No dije nada ahora. Tío Genaro con salida dominical. Es que nadie os queda. Pero comportaste. Pero está la jefa. Es igual el de genera, otro. Siempre en el Jeans Day yo una compañera que ya vestía como... ¿En el Jeans Day? ¿Pésimo? Dos tallas menos. De pésimo gusto, sí quiero decir. ¿Por qué de pésimo gusto más apretadito? No, Dios, tía. Sí, con más audacia que los demás. Más audacia, esa es la palabra. Con ese top blanco que se usaba en algún momento que era... Simil de un sostén. Simil sostén. Era el simil de un sostén. No encuentro mal a Cari Mongello. Tiene bonita piel y la carita redondita. En caso... De que ocurra un apocalipsis zombie ahora, la cantidad de gente no tiene cómo salir de acá. No tiene cómo salir... Los autos no tienen cómo salir de acá. Estamos condenados a la muerte. En el caso de un apocalipsis hay que quedarse acá. Y condenados a fagocitarnos unos a otros porque no podríamos salir. Y eso ni siquiera es una feria de comida donde por último tendríamos comida para la catástrofe. ¿Sabes que viene en seguro el lugar? ¿Viene en seguro? Tendríamos a Cata Salazar, sí. Para, porque es una buena compañía. Ya, pero nos vamos a ir de amplio. ¿Vir a Cata Salazar ya al programa? Chuparle los huesitos. ¿Cómo? Chuparle el huesito. ¿Cortes la con eso de Tío Genaro? No da libertad para... No, porque yo le iba a decir. No da libertad para expresarse. Chuparle los huesitos a Cata Salazar. ¿Nadie ha dicho Tío Genaro? Chuparle los huesitos. ¿Viste? Ahora, Tío Genaro. Llegó el Tío Genaro. Chuparle los huesitos a Cata Salazar, rico. Eso es lo mejor de acá. Y lo que más me gustó fue ver niños bailando. Just Dance. El Tío Genaro, nuevamente. Eso está muy simpático. Lo que más me gustó fue ver niños. No, los niños. Lo que pasa es que acá estábamos debatiendo porque yo tenía la hipótesis de que también era bueno hablarle al clítoris para estimularlo. Hablarle al clítoris. Bueno, la importancia es... Yo soy más de la idea de pasarle la lengua. Saber estimular a la mujer. ¿Eso fue mi primer pololo? ¿Es tu primer pololo? Sí, y mi parido y todo. Entonces no tiene cómo comparar. ¿Y el punto de comparación entonces tampoco era...? No, en algún momento tiene que haber tenido algo más. No, dijo que no. Hay cosas que no se cuentan, pero hubo ahí un break. Hubo un break donde ahí pudiste... Ya no los hagamos pelear. ...pudiste calibrar y probar otras hormas. Como también el truco, ¿no? ¿No? Claro. Sí, pues que... Hoy un día yo leí una entrevista del cantante Nick Carter, de los Backstreet Boys, que una vez contó... Yo fui doble de Nick Carter. ¿Sí? Octavos. Pero no te parece nada. No, 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 no. Nada. Hice el intento. Nada. Nick Carter o nada. Nick Carter contó que fue a Alemania, a Hamburgo. Se bajó con sus compañeros de grupo. O sea, aparecieron unas fans, hordas de fans, estamos hablando de la época en que la rompía Backstreet Boys. Claro. Y una niña se le acercó, lo abrazó, venció la seguridad, porque no lo querían que... Se acercaron, se acercó, lo abrazó y Nick Carter se dio cuenta que la niña con el solo acercarse... Son de una squirt. ...se fue cortada. Tuvo un orjamo. Sí, pero ¿cómo lo dice así? Nick Carter no creo que lo haya dicho así. No, dijo... Se fue cortada. No, ya, pero no se queden en... Sí, o Genaro llega al terminal de buses de Santiago con su maleta y su gallina llena de ilusiones. La guayita se fue cortada. No se queden en lo gramatical. La niña tuvo un orgasmo... A lo que voy, a veces se necesita un estímulo físico, un estímulo tan concreto. En este caso, la niña vio a su ídolo y se fue cortada. Se fue cortada. ¿Cuántas veces había pensado en él? Sí, entonces acumuló todo eso. ¿Cuántas fantasías había tenido con él? Sí, y eso le sucedió. Eso con Nick Carter en una entrevista hace un par de años y yo la rescato hoy. Era muy gordo y después muy flaca y a ella le molestaba que la jotearan porque sentía como que... Que era una burla. Sí. No, no, no. Sentía como que, puta, ¿por qué me están joteando ahora? Porque, claro, estoy flaca. Porque estáis rica, vos guacha. Claro, entonces eso a ella le generaba como un recelo. Viste, seguía pensando como un recelo. Claro. Hasta que llegué yo a su vida ahí, empecé a guachar, a guachar con cariño. Ah, guachar. Ah, con cariño, con cariño, subiéndose la autoestima, subiéndose la autoestima. ¿Hasta qué? Poniéndoselo lentito. Me da un asco cuando hablas. ¿Por qué? Poniéndoselo lentito. ¿Por qué? La actitud de Tiego Genaro. La actitud de Tiego Genaro. El amigo Indio Juan. Acá con nosotros. No, y a mi amiga de a poquitito. La ponía lentito. La guachaba. La guachaba. Es un personaje, obviamente, que a mi amiga la potencié, su autoestima, pero nunca me vinculé con ella. Ya. O sea, ¿cómo? ¿La ilusionaste, en definitiva? ¿La ilusionaste? No, le decía, eres muy bonita. ¿Tú qué eres amigo de eso? Le calentaste la sopa a tu amiga, ex gorda, y después se lo metí al lentito. Me da un asco. ¿Cómo tratan a las mujeres? Y por ejemplo... Y mandan al niño a llamar. ¿Tu papá te pega? Mi mamá no, mi mamá lo toma. ¿Tu papá te pega, amigo? Mi papá no me pega. Y la única que me pega es mi mamá. Oye, ¿tiene la mano pesada, mamá? Sí. ¿Y cómo se porta la mamá? Bien. ¿Está bonita? Sí. Pero ya... Saludó a la mamita entonces, también. Ya. Qué asco. Oye, ¿sabes que le debía a una actriz que está espectacular? ¿De verdad que salió él también en el diario? ¿Catalina Pulido? No, extranjera. ¿Quién va, Singer? No, eh... Demi Moore. Michelle Pfeiffer. Ajá. 59 años. Está, pero... Espectacular. Chubota el tío genero. Tío Genaro, curado después del bautizo. ¿Por qué? ¿Pero qué hiciste ese sonido? No, que está, pero... Espectacular. ¿Pero qué es ese sonido? De aprobación, de que está bien, de que está... Tiki-taka. Eso de Cauquenes para el interior. Oh, de que está... Bien. ¿Dónde salió? Y lo vi en un diario también. ¿En la esquina, Rafa? Sí. ¿En ese call center, entonces? Sí. Ah, tienen buenas compañeras. Tienen buenas compañeras. Y todos son fashion. Son buenas compañeras. Sí. Y son todos fashion. Son todos rockstar. Ahí está, po. ¿Hay un call center? Sí, po. Son tetonas. Mira, si quieres renunciar, mejor dilo. Si quieres decir, renuncia. Caroca parece un marine, de Call of Duty. ¿Qué es Call of Duty? Perdona. ¿Qué es Call of Duty? Vamos con juego. ¿Qué pasa, tío? Aquí, en la comuna de Coyico. Que dicen... En el poblado de Coyico nos encontramos con Don Genaro. ¿Qué va a leer un telegrama? Don Genaro tiene 83 años, arando la tierra como se hacía antiguamente. Las manos de él muestran historia. A cada año, Don Genaro, siempre nos deleita con alguna historia. Es un buen vecino. Ya, pregunte, tío. ¿Qué es Call of Duty? Don Genaro, ¿se dan cuenta que es gracioso? No, porque dicen que Caroca parece un marine, de Call of Duty. Ay, un juego, güey. Tiene tres años yendo festigue. El año pasado fuiste a feste y ya, poza bello. Sí, pero no sabía de Call of Duty. Estaba lo correcto. 21 de agosto del 86, nace el señor Usain Bolt. ¿86? En Sherwood, Jamaica. ¿El 86? Sí, porque parece chico también. ¿Viste la niña que habló? Un niño. ¿Cómo no me ha hecho? La niña que habló en la Olimpiada anterior, en la ciudad deportiva. Ella era una periodista. ¿Natalia Ducó? No, pues una niña X. Vio a Usain Bolt, Usain Bolt la miró, coquetearon. Al rato, un productor, o no sé si productor el nombre, un cuidador de Usain Bolt. Un nochero, un farolero. Usain quiere conocerte. Pero espérate, ¿una periodista chilena? No, española. Ah, ya. En la ciudad deportiva. Y es tan rápido que la miró, quiere conocerte. Serán padres. Quiere conocerte. Ahí está. Y él llegó. Fueron a la pieza, se lo mandó guardar. Se le estonó más, déjala hasta ahí. Pero vamos a partir la semana. Hacemos partir la semana. No, el relato no termina ahí. Hacemos partir la semana. El tío Genaro llega. Se lo manda a guardar, sobrino. Bueno, acabo tuvieron relaciones. Ellos eran a pelear los ñones. Estuvieron relaciones. Estuvieron relaciones. Mató a la gallina, sobrino. Estuvieron relaciones. Estuvieron relaciones. Estuvieron relaciones. Y asaltó la liebre. Estuvieron relaciones. Y ella después lo contó. Y dijo que era un amante. Formicaron, se puede decir. Que era un amante espectacular. Porque claro, físicamente es potente. Además que es moreno. Y debe tener todo. Y la rapidez. Debe tener la media. Lo aeróbico, anaeróbico. Resistencia. Ella fascinada. Fascinada, fascinada. Usted me ha estudiado ese regalito a la señora. Sí, constantemente. Su conjunto. Dos, tres a la semana. A dos, tres regalos a la semana. Sí. Pero antes sí, algún día. Pero es un regalito. Un regalito, un detalle. Pero un chocolatín. Chocolate. O su lencería. Ropita, de repente. Su ropita. Sí. Pero le pasa la plata y que ella se vaya a comprar. O le regalas. A veces le llega su billetón. Le regalas su billetón. A veces le llego con el regalito ahí. Qué rico. Sí, me preocupo. A mí me gusta regalar igual. De repente, conjunto de lencería. Victoria's Secret. Ordinario. Victoria's Secret, tu amigo. ¿Por qué? ¿Elegante? No, pero hay otras marcas que son. Sexy. No, ordinaria. No, no sabía. De circo. ¿Ah? Que el Victoria's Secret era un conjunto de rosa. Rico. ¿Qué? Encuentro rico. Y no es barato. No es barato. No es el olor a cherry. No, me gusta. No, está bien. Pues eso es su gusto, maestro Avellanas. Está bien. Yo no sé quién soy yo para juzgar. A una polola le pagué la carrera. ¿Qué tiene que ver eso? Más ordinaria. Le pagué la carrera. Y dejamos de ser polola. Dejamos de ser polola. Yo seguí pagando la mensualidad hasta el último día. ¿Y ya terminó? ¿Era ya apoderado? ¿Fuiste apoderado? No, no. ¿Era apoderado? No, Avellanas. Universitaria. 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 No, yo era buena alumna. Le pagué la carrera hasta el último año. ¿Y ahora, por ejemplo, ella sacó su carrera? ¿Está tiende gratis? No, está con el polo. O sea, tuviera que atender o necesitar. ¿Qué hacía? ¿Qué estudiabas? ¿Qué estudios pagaste? ¿Cómo es que se llama esa carrera de...? A inventar. No, 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 si es verdad. En la UTEM estudiaba representación de riesgo. Ah, ya. Buena alumna. Está trabajando bien, trabaja en una construcción. Está bien. Está súper bien. Qué bueno. Y yo le pagué la carrera. ¿Yo le pagué la carrera? No, si yo me sentí así rajado. Pero tú le pagaste la carrera porque viste un potencial en ella para la sociedad. No, porque... Porque le estaba entrando. No. De una vez... Usted no va a surcir sin hilo. No, no. No apuntás sin hilo. No, a una amiga se quería comprar un Mini Cooper. Deposito de 10 millones de pesos. Y yo no te preocupes. En la tarde yo... Tranquila. Revisa tu cuenta. En la tarde de tener 10 millones de pesos de mi cuenta, la tuya. Y se compró el Mini Cooper. Ah, y tú puedes transferir de a 10 palos. Tenés cuenta libre. Bueno. No, con tarjeta Visa. La negra. Y ese Mini Cooper. Para ella. Mándanos Mini Cooper. 21 millones de pesos. Bueno. El tío Genaro. Pero la historia de la vendedora de fósforo, que es bonita esa historia. ¿Lo recuerdan? Vamos tío Genaro, con tu nueva historia. ¿Qué historia? Ya, pero usted no sabe ninguna historia. Tata, cuéntanos la historia. Tata, cuéntanos esa historia. No, pero cómo no sabe ninguna historia de la vida. ¿Tú vivías ahí en el sur? No, había una niña. Queremos que el tío nos cuente la historia de la cajita de fósforos. Tío Genaro. Pero estamos siendo como los niños que quieren la historia de la abuelo. Tío Genaro, cuéntanos la historia. Bueno, a shárquense. Tío Genaro. No, ya, córtenla con esa historia. Pero tata, ¿por qué tiene los pantalones abajo, tata? Ay, tío Genaro, la mano a mi no. La historia, la historia. No me quiera sentar en sus piernas. La historia. No me mire con esa cara, tío Genario. La historia. Genario. Tío Genario. No, tío Canario. Tío Canario. Tío Canario. ¿Qué tienes ahí, tío Canario? No me lleve la mano. Ay, no quería caer en eso. ¿Podemos salir de la bodega, tío Genario? Mira, escúchame. La historia de la niña vendedora. Y escucha, por favor, Fernando. Una prueba de sonido. Una planta de movimiento. Una hora antes de ensayando. Iluminación. Mira la iluminación que hay, amigo. Precaria para un artista. Son dos ampolletas LED. Estamos en penumbras. Conta un poquito de color. Estamos en penumbras. Imagínate, cinco hombres y una muchacha saliendo de la adolescencia en penumbras. Oye, córtala con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Para abusar, abusador. No estoy abusando de nada, perdóname. Estoy entrevistando. Me incomoda. ¿Tiene 20 años? Abusar de tu posesión de hombre de 49 años. No estoy abusando de nada. No tengo 49 años. Sí, güey. ¿Cuánto? ¿No tengo 49 años? 26. Ah, ya. No lo representé ahí. No, sí tengo más, pero no es el punto ese. Dios, Genaro, con salida dominical. Ah, maldito cantaje. Fue así como tres lucas, cuatro y cinco. Pero no es lógico que en cuatro cuadras vaya subiendo tanto el taxímetro. El taxista es impensable. Es imposible. El taxista, claro, vio que ustedes estaban inocentes. Es la flor de la vida. ¿Es más que eso, con trago? No, pero jamás curada. ¿Macarena? ¿Qué? Habían bebido. Habían bebido, ya. Estaban en sus cabales. Macarena, cuéntale al tío Felipe. Sí, totalmente. A ver, Macarena, mírame. Mírame, acércate. Estoy cerca. ¿Había trago? Un poquito. Y el taxista se dio cuenta de eso y por eso es que las quiso embocar. Se aprovechó. Nunca más. Acércate un poco más. ¿Ya? Nunca más. ¿Nunca más? ¿Promesa? Promesa. ¿Un caliente? Promesa. No sé por qué me pasó esto. No sé por qué me pasó esto. No sé por qué me pasó esto.